Junior el trueno Jajajaja Ay Dios Otra más de mi Van a sentir el fuego Y ellos quieren rapia O ven Aprendan a la fuerza Esto es rap convulsivo que me coge por las venas Esta noche esos raperos se quedan sin cena Porque en esta vuelta llego al acto Y me robo la escena Entreguen el respeto que ya estoy amotinao Y más con toda esa gente que siempre se nos han virao Oye yo hey Ve y pómelos en la lista Y pregúntamele a ellos que si ellos son masocritas Porque ahora mi poder se iguala de los sesorcitas Quieren frontear Y no tienen pagata Se van para la casa de la jeva sin cenar Oye al otro Hablándome a mi de bla A ese esta bueno de buscarle y entrale a palo por gusano Le tiraron a un dominicano Ay Romito Mejor salte de este lío Porque yo no quiero que en este tema salga partío Yo de agrado te lo digo Que yo me voy a encargar de matar todo eso mal parido Ajá De advertencia te lo digo Ellos quieren tirarnos para buscarse mas fama Nosotros si tenemos lana Viajo pa donde me dan la gana Y ustedes solo viajan de San Pedro a una sabana De San Pedro a una sabana Ellos quieren tirarnos para buscarse mas fama Nosotros si tenemos lana Nosotros si tenemos lana Viajo pa donde me dan la gana Y ustedes solo viajan de San Pedro a una sabana No se mueran del suto cuando vean la verdad Porque después de este raban hace testigo Jehová No le pongan candao Porque yo se lo aseguro Porque yo solito yo le estoy rompiendo el culo Oye de haz Yo vuelvo y te lo repito De esta no te salva ni siquiera Jesucristo Yo te agarro, te machuco, te trajo y después vomito Ustedes rapeando parecen pito La de mito DJ Oso Ve prepáramelo rezo Que uno a uno yo le voy a partir el pescuezo Cuando se habla de rap a lomo yo no divareo Escuchen estudiante se le acabo su recreo Ay el mora Ahora te llego tu hora No te pase lleno el trueno tu conciencia te habla ahora Tráiganmele la sierra ese maldito mamañema Y tráiganme el pañuelo, el machete y que todo se encienda Y yo te juro a ti que serás tu el hijo de perra Oye fragancia No me traigas el colín Porque yo rapeando a tu esta rata yo le puse fin Ellos quieren tirarnos para buscarse mas fama Nosotros si tenemos lana Viajo pa donde me dan la gana Y ustedes solo viajan de San Pedro a una sabana De San Pedro a una sabana Ellos quieren tirarnos para buscarse mas fama Nosotros si tenemos lana Viajo pa donde me dan la gana Y ustedes solo viajan de San Pedro a una sabana Junior Trueno El abusador del bloque Yoje Fragancia DJ Oso En lo que ustedes según le llaman disparate Balsa de Guaremate Urban Music Studios Esto era lo único que le iba a hacer Porque en verdad no hay tiempo para ustedes Nosotros estamos en lo verdadero F Hahahaha Excellent Fatality